Música Amigos de Llegó la Hora, ¿qué tal? Excelente día, es un gusto saludarles y bueno comentarles también que si ustedes no han sacado su licencia de conducir, es tiempo de que lo hagan no saben cómo hacerlo, no saben los costos ni a dónde ir pues entonces vamos a ver esta información y quédense conmigo Juan Manuel Arzola, coordinador de la Secretaría de Vialidad y Transporte en la Ciudad nos mencionó los cambios positivos que surgen en el nuevo programa de esta instancia Esta invitación que le vamos a hacer el día de hoy a todo nuestro público televidente es exclusivo para mujeres y hombres, pero para aquellos que están frente al volante porque bueno, pues hay muchísimas cosas que ustedes deben de ver que ya se actualizaron en cuanto a Sebitra se refiere y aquí el licenciado nos va a decir de qué se trata Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues antes que nada es un gusto participar con ustedes y les agradezco mucho la oportunidad que nos dan para pasar esta información porque es importante Pues fíjate que los requisitos para las licencias se hicieron un poquito más fáciles Ahora ya nada más tienes que identificarte y presentar un comprobante domiciliario Las identificaciones son tres, pueden ser el pasaporte, la credencial de lector y tu cédula profesional, cualquiera de esos tres y comprobante domiciliario pues un recibo de luz, de teléfono, de agua Así también, preguntamos qué tan importante saber o no el tipo de sangre del conductor El tipo de sangre lo deben de traerlos, es opcional todavía, sigue siendo opcional y lo debe traer, debe saber la persona, el que va a aplicarla para su licencia es el que debe traer su tipo de sangre Perfecto, ¿cuántos tipos de licencia tenemos aquí en esta ciudad de Tuxtepe? ¿Cuáles se manejan? Bueno, ahorita se manejan las tipo A, B y C que son, la A es para motociclista, la B es la licencia para automovilista y la C que es para chofer Asimismo, el coordinador de la Cevitra mencionó que tan eficaz o tardada puede ser sacar la licencia de conducir y además los costos en este inicio de año Una vez que ya hiciste tu pago, tú no tardas ni 20 minutos en sacar tu licencia Perfecto, y habla usted de otro tema muy interesante que es el pago Por ejemplo, ¿cuáles son los costos que inician en este 2014? Bueno, mira, los costos van a variar, depende de la modalidad Por ejemplo, una licencia para chofer de dos años cuesta 429 pesos Para tres años te cuesta 607 pesos y para cinco años 857 pesos Ese es en caso de chofer, en caso de automovilista te cuesta 393 la de dos años La de tres años te cuesta 571 y la de cinco años te cuesta 785 En el caso de las motocicletas, de la licencia para motociclista Dos años te cuesta 357 pesos, tres años te cuesta 500 pesos Y la de cinco años te cuesta 571 pesos Es importante contar con la licencia de conducir Ya que está además de contar con datos como el tipo de sangre Entre otros, también puede incurrir en una falta administrativa Hasta una falta penal El ser responsable en un accidente ¿Los menores de edad, licenciado Juan Manuel, ya pueden sacar licencia? Mira, los menores de edad pueden sacar licencia a partir de 16 años cumplidos Y aquí cambian un poquito los requisitos Porque, bueno, anteriormente se pedía el acta de nacimiento para todos los trámites de licencias Sin embargo, ahora nada más se piden exclusivamente para los menores de edad Porque deben de acreditar que tienen 16 años cumplidos Con 15 días antes de los 16 años no pueden sacar su licencia Tienen que cumplir los 16 Y por eso es que se solicita, además de los trámites que se necesitan Se pide el acta de nacimiento Se pide una identificación, que puede ser una licencia Una identificación de la escuela, un certificado También se pide una carta responsiva de los padres Que tienen que firmar el padre, la madre o el tutor La identificación de IFE de los padres O una identificación de las que habíamos comentado antes Que puede ser IFE, pasaporte o cédula Y pues hacer el pago Comprobante domiciliario sería lo que se pide en el caso de las licencias para menores A partir del 9 de marzo se manejarán las licencias tipo D Es para transporte de carga Y la licencia tipo E Como ambulancias, patrullas y todo aquel vehículo que sirva de salvamento y rescate Le recomendamos, además de que la Cevitra se encuentra En la calle de Francisco y Madero, número 1115 En el fraccionamiento Costa Verde Al lado de la Cruz Roja Con horario de 9 a 3 de la tarde Además, les informo que ahora cuenta con un escáner Que capta el iris y las medidas del rostro Y ahora, las huellas digitales son captadas de manera más rápida Así como los datos de la credencial de lector Así que por favor acérquense a la Secretaría de Vialidad y Transportes Y no dejen pasar por alto La licencia de conducir es muy, muy importante que la tengan Para cualquier caso Y como ustedes vieron Ya las reglas de seguridad cambian Los costos cambian también Y por supuesto los beneficios Los únicos beneficios que tiene aquí Pues ustedes los van a poder conseguir ¿De qué manera? Pues llegando aquí a Cevitra Así que bueno, yo me despido Para Llegó la Hora Janet Contreras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!